El sector del camping ha sido el sector que más ha crecido en cuanto a número de turistas en el primer semestre de este año. Hoy Castellón se consolida como uno de los grandes destinos del camping a nivel del Mediterráneo europeo y por eso hemos querido firmar un convenio con la Asociación de Campings de la provincia de Castellón para ayudarles en su promoción internacional, para acompañarles a 10 ferias en el mundo y para conseguir que toda esa gente que hasta ahora ha confiado en nosotros se multiplique en el momento en que el aeropuerto sea una realidad, esté en marcha finales de este año y podamos llegar a mucha gente que ahora el destino Castellón puede parecerle lejos pero que con la llegada del aeropuerto y la llegada del año que viene de la alta velocidad puede optar por dejar sus caravanas aquí y venir durante el fin de semana a disfrutar de nuestro clima y de nuestro paisaje.